Música Hoy hace un día absolutamente espléndido para entrenar pechito Jueves ¿Qué pasa? Me he vestido y todo, o sea, estoy a medio vestir Me estaba poniendo la camiseta, los pantalones no me los he puesto todavía Y estaba haciendo justo así como este movimiento Al ponerme la ropa he dicho, no tengo el pectoral recuperado Con lo cual, es algo que anteriormente ya me ha pasado Y es una sensación que no mola nada El empezar a aproximar y el decir, no estoy del todo recuperado A nivel muscular, como sentí un poquito de agujetas todavía Con lo cual, como los tríceps también los tengo un poquito ahí Esto es del entrenamiento del martes Que le hay mucha caña Lo que voy a hacer es poner el entreno a mañana Entonces ahora no voy a entrenar, mañana sí Nos vemos mañana, para mí, para ti es en cuestión de unos segundos Vamos a por ello Ya es mañana Y hoy sí que estamos completamente recuperados O sea, que vamos a hacer una cosa Que es coger el agua del congelador Agua La llenamos Hay un hielo dentro, como ves Creo que este es de los mejores trucos Que he ideado en este año, podríamos decir Se llena esto hasta arriba Perfecto Y tenemos agua Completamente Fresquita Para todo el entreno Además ya está empezando a hacer calor Vamos para abajo Que si viene Un buen push day Hoy vamos a poner unos auténticos temardos Impresionantes Reggaetonazo asegurado Vimos el otro día un comentario De uno que decía Como que los temas que poníamos A ver, algún tema así de reggaeton Más De perreo duro De esto que te ponían en la discoteca Cuando tenías 18 Y vas a ver Como que son Temas para drogadictos Y mierdas así A ver Si te gustan esos temas A vosotros Nos gustan No los escuchamos siempre Pero de vez en cuando sí Ahora sale sol No sé qué Es como Invita A poner un poco de Reggaetonazo Ahora tengo la de Corazón de seda Que no me quieres cualquiera Te llevo aquí conmigo Espera me desespera La entrega de hoy Empieza con Elevaciones laterales Fíjate que voy a hacer un ejercicio Que meto casi en Todas las sesiones de empujes Que se llama Retracciones Around the world En las planes solemos indicarlo como Retracciones Atw Atw Simplemente se trata en Su movimiento para toda la zona Escapulomeral Mola Vas a calentar toda la zona De los serratos Incluso de los hombros También A nivel de Rotadores externos e internos También la zona de los trapecios Medio Inferior Parte del alto Entonces lo único que vamos a hacer es Retraer primero Lo máximo Las escápulas A la vez que Rotamos los hombros Externamente Tratar de llevarlos Todo lo atrás Que puedas Si hay una pequeña extensión torácica Como si fueras a Boom Un press de banca Está perfecto también Y desde ahí Tratar de juntar las manos Elevarlas Hacia arriba Mantiendolas lo más Más juntas que puedas Tratar de tocar el techo Hacia arriba Lo más arriba que puedas Y lo mismo hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Todo lo hacia adelante que puedas Y así flexionando un poco La zona torácica Y ahora hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Lo más cerca del suelo Y lo mismo Hacia atrás Y hacia arriba Y hacia abajo Así todo el rato Y vuelta Para el otro lado Hacia arriba Hacia atrás Y hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia arriba Arriba Otras Pegoas un par de vueltas así Tienes la zona escabular Realmente preparada Vamos a empezar Vamos a empezar Con esta primera serie Creo que van a ser Más 12 Sin ningún problema Hace Bueno Si unos cuantos días A lo tonto Con el día extra Descanso Que no meto esta máquina Entonces No quiero darle Tampoco excesiva caña Voy a darle aquí Una serie a más 12 Y creo que después Voy a subirle un poco La carga Vamos a ello Tampoco excesiva caña Tampoco excesiva caña ¡Suscríbete al canal! No voy a subir más carga porque en el siguiente día de hombros y brazos creo que lo voy a hacer aquí, entonces volveré a darle a esta y ya me caliento un poquito más. Confío mucho en esta máquina para hacer crecer mis hombros y durante la prepa que se mantenga la máxima masa muscular. Bueno, no la máxima, toda, 100%. En la prepa voy a mantener absolutamente toda la masa muscular. ¡100%! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Última con la izquierda y rey. ¡Oh! Es una aproximación. Me calentó un poquito de repes, pero creo que voy a meterle 10 más. Y ya ves que aquí cambio primer ejercicio a un preso un poquito más inclinado. Me interesa ahora para esta parte final del volumen. Probablemente lo mantenga durante la primera parte de la preparación porque sí que en mi torso, si te fijas en mi pectoral, la zona clavicular de la mitad para arriba es lo que más falta. Toda la zona del top line. Entonces, darle caña a eso. Con esto, como primer ejercicio, top. Luego haremos el press en máquina. Después las aperturas. ¡Oh! 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 Voy a bajarle la carga ahora un poquito y voy a intentar hacerlo un poco más controlado. Ya ves que la primera serie es un poco rara, ¿no? Porque en la última repetición, en verdad, no ha salido... La velocidad no era tan lenta. Eso sobre todo porque no estoy acostumbrado a este movimiento. Lo estaba metiendo en la sesión de hombros hasta hace un mes aproximadamente y lo quité para intentar recuperar mejor. Entonces, bueno, creo que a los 80-90 kilos voy a llegar en cuestión de dos semanas aquí. Esta multi, como ya sabes, pesa bastante, entonces va guay. Si fuera una multi diferente que tiene más rodamiento, esto sería demasiado poca carga. ¡Oh! 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 Esto es... Esto es... Todo un francSi nadie sabe que yo te vivo recordándote, extrañándote. Sigue este ejercicio en tercera posición, después de otros dos y después de un empuje. Ojo, cuesta bastante más, ¿eh? Se nota sobre todo porque en acortamiento, ojo, la resistencia es muy tocha. Entonces, vas a ir nada más aquí, a todo lo que pueda, misma carga, son tres platos, igual. Y después pasamos al pec-deck y ahí así voy a hacer un poco más de énfasis en el estiramiento. Aquí sí que van un total de tres series. Y la verdad, ese segundo ejercicio va a darle con goza una vuelta a ver si lo mantenemos a qué hacemos. Porque en la segunda serie ya se ha muy vendido. Sobre todo en la segunda mitad de la repetición. En la concéntrica es como... Y luego, a partir de aquí, pesa mucho. Vamos a por esto. Y aquí ya es el ejercicio de máxima congestión de pectoral. Va a hacer dos series con esta carga y luego una con un poquito menos de carga. Porque a lo que apunto aquí es a meter dos series un poco más fuertes y dos series un poco con menos carga. Y aquí te vas, igual que yo sé que tienes amales de paz, pero te necesito y no miras pa' atrás. Te extraño, si te digo que no, me engaño, no hay solo dinero, me engaño. Ya se hizo y veo que no quieres compromiso. Y aquí te da, y aquí te enamore, te necesito y te deseas como tú. Para que sepa lo mucho que tú jodes. Para que sepa lo mucho que tú jodes. Para que te rompe el corazón. Y yo sé que yo... Poco mejor. Esto te muente sin razón. Para que se brindando de los errores. Fíjate mi amor, favorito. Siento en todo el medio del pecho Una contracción absolutamente potente Espero que esta segunda serie Sea aún más efectiva que la anterior Son dos series más para pectoral Lo que me queda de este entrenamiento Fíjate aquí en una cosa Voy a intentar que la altura del hombro Esté un poquito más arriba que la mano Si está muy Hay El tendón del bíceps en función de la posición De cómo más naturalmente sea A nivel Antropométrico De posición de los huesos La articulación de tu hombro Te puede joder un poquito Tener un poquito más de tensión Aquí está perfecto ¡Bien! 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 Fíjate en esta siguiente serie Espero que lo puedas notar aún más No es algo patológico Ni que suponga un riesgo Ni nada por el estilo Pero Mis hombros Están rotados de forma diferente O sea, el hombro derecho está como más Para adelante Y el izquierdo está como más para afuera Y eso en verdad Es por toda la organización De mi caja torácica Y la posición de mis hombros En el espacio De pequeño Me diagnosticaron Escoliosis Escoliosis Ya ves Escoliosis Escoliosis es como Tienes un hombro más alto que el otro ¡Gilipolleces! A no ser que estés jodido ¡Gilipolleces! Y En verdad Un poco se nota O sea No sé si desde aquí Lo puedes llegar a notar Aparte de notar Mi fortaleza de pectorales No sé Pero un poco se nota Ya sabré en esta serie Intencionalmente Intento el izquierdo Rotar un poco más hacia el centro Que esté más cerquita Del Del torso Y el derecho Todo lo contrario Hazper como Alejarlo Y rotarlo externamente No es algo tampoco Que me raye en exceso Por La ejecución De los ejercicios Estoy haciendoño Grazie significa La ejecución De los ejercicios Vamos a parar la música un momentito Cuidado porque este pectoral cuando esté absolutamente definido ¡Uff! ¡Ojo, eh! Ojo que... No sé tú, pero yo ya puedo ver los threads Todo, rayas ahí, pa, 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 todo por aquí Todos los comentarios ahí, de ciclas, tal Trembolona Trembolona, con trembolona esto no lo consigues La verdad Está siendo un volumen productivo, eh Tengo que ver la pose de espaldas Como tirarla en un punto que sepa que está 100% bien Porque el año pasado lo que hacía era como ¡Pum! Echarme más para atrás Pero creo que eso Al dorsal Tenía como Esta posición O sea, el año pasado en una competición Estaba como así ¡Pum! Que en parte está bien porque los jueces están abajo Pero hay que tener cuidado porque He visto que mi dorsal Si se flexiona Claro, flexiona Flexionar sería esto Pero sería flexión para el otro lado Lo que viene a hacer es una extensión Del Raquis De la columna Como que se ve menos amplia Y menos Menos potente Entonces Creo que voy a intentar Sacarla bien Y mantenerme ahí No tan ¡Pum! Sino más Ahí Con la cadera quizá un poco más adelante Pero que Sea la cadera la que se extienda Y no tanto la Espina dorsal La que se Flexione ¡Pum! Es como De aquí Aquí A ver si se nota algo en el vídeo ¡Uff! Cinco semanas Seis semanas Y Terminamos El buen bulk Esto ha sido un buen bulk ¿Eh? Así o no Está siendo ¡Uff! 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 Vamos a leer al trick ¡Uff! Bueno, camiseta In ¡Uff! Que me como los discos La verdad que sí me los voy a comer Vamos ahora A por El top 2 Ejercicios Hipertróficos De tríceps Para mí Para mí El cien por cien Pres francés Eh... Si es con Swissbar Mejor, ¿vale? Porque Va a ser menos agresivo Para los codos Y para las muñecas Eh... Si lo haces Dale con todo Dale con todo Ahora Voy a intentar hacer Ocho repeticiones Ocho creo que los puedo sacar Pero voy a tener que apretar Como un perro Hostia, esto pesa Uff... Igual me caliento Ocho, ¿eh? ¡Uff! 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 Bastante bien Bastante bien Creo que han sido seis, fallo Fallo en la sexta Vamos a quitarle ahora Vamos a dejar solo diez Vamos a pegarle una serie A más Este ejercicio sin duda Si consigues Colocar una posición cómoda De tus hombros Que yo lo que hago es Tentar elevarlos un poquito Para que si esta es mi cabeza De ahí seguro que lo ves Si mi cabeza está aquí Que el hombro no se quede tan abajo Que se quede un poco más cerca del oído Más cerca de la cabeza Y de esa forma es más sencillo Claro, lo que te facilita eso Es poder llegar A una flexión completa del codo Sin que la barra Toque sobre tu cabeza O sobre el banco Básicamente Buen ejercicio Confío mucho en este ejercicio también Si te fijas Todos los ejercicios que estoy metiendo ahora En los entrenamientos Son ejercicios en los que confío O no todos No todos a tope Pero prácticamente todos Hay unos cuantos que hay mucho Entonces si En tu rutina Tiene que haber esos ejercicios Tiene que haber ejercicios No tienen por qué ser estos los mismos Tienes que encontrar los tuyos Los que En los que tú confíes de verdad Y digas Este ejercicio es la hostia para mi pecho Y darle mucha caña a eso ¡Suscríbete! 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 Tengo ganas de verte cara a cara Quería hacer un segundo check Para ver cómo se ve esto Con los tríceps un poco más llenos A ver que me mire el espejo un poco Oh, es que Creo que en este volumen Los tríceps han crecido bastante Fíjate que es como Cuando hago así Que los estoy apoyando en el Serrato y en los dorsales Es como hace Y sale Sale hacia afuera Se aplasta bien Magnífico Se ve esto bastante guay Justo ahora he estado entrenando Y he recibido un mensaje de una persona que Nos preguntaba si Acompañábamos a personas que Usen química también Lo cierto es que sí Nosotros no usamos química Hemos anteriormente Trabajado con personas Que han usado química Nos han ayudado a nosotros mismos también Incluso nos hemos formado con personas Que han usado química Y no le vemos nada de malo Siempre y cuando se haga con cabeza Y siempre y cuando se haga bien Esto no es una recomendación Obviamente a que nadie use química Porque si estás en los primeros Que decir 15-20 años de entrenamiento Me parecen una auténtica gilipollez A no ser que tengas un objetivo competitivo De llegar ultra arriba Pero En la mayoría de los casos No tiene sentido Aún así No vamos a agitear a nadie Que use química Por el simple hecho de usar química Ni le vamos a desvalorizar Ni hacer de menos ¿Qué pasa? Considero que Ahora con todo el boom Que por ejemplo Que ha tenido Yados Un físico como el del Yados Lo puedes llegar a conseguir De forma natural Con mucho tiempo Haciendo las cosas muy bien Y sí que mantenerlo Por ejemplo Yo voy a tener perfectamente El físico de Yados Incluso Voy a tener un físico mejor Que el que tiene Yados Ahora Ahí estamos Considero que todavía No estoy a ese nivel Aunque Igual Le veas a él Le veas a mí Y dices Igual yo parezco Como más tocho No lo he visto en persona Pero probablemente Mi físico todavía No esté a ese nivel Pero lo va a estar En cuestión de un año Está en ese nivel Perfectamente Y lo va a superar también A lo que ves Mantenerlo de forma natural Es muy sencillo Mantenerlo de forma No natural También es sencillo Pero es que Te tienes que inyectar Entonces No hagas el subnormal Y hazlo bien Y bueno Era algo que quería matizar Que también Con todo el boom De los Yados Ahora Están saliendo La hostia De mentorcitos Con la de ¿Quieres ganar 3000 euros al mes? Bien Esas mierdas No funcionan Y si pones el foco En el dinero No vas a ganar dinero Lo vas a alejar Entonces Lo que tienes que hacer Es trabajar En lo que De verdad te importa Probablemente El hecho de mejorar Tu físico Atraiga mejores cosas Pero ya no solo dinero Ya todo Vas a atraer Mejores personas Mejores relaciones Mejores entornos Tu mente va a estar Más fresca Anímicamente Vas a estar Más enchufado La motivación Va a subir Entonces Trabaja por mejorar Lo que quieres Y después Las consecuencias Puede ser El dinero Todas esas cosas Así más extravagantes Que puedes ver por ahí A nosotros nos gustan Las cosas extravagantes Igual no tanto a ese nivel Pero En breve vamos a tener Un 9-11 Lo vamos a tener Lo vamos a tener Un 9-11 Un 10-11 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 ¡Suscríbete! Me vuelvo a sentir realmente fuerte, me vuelvo a sentir como lleno, aunque a nivel de cargas no me sienta al 100, ojo eh, creo que ya estos días la báscula va a ir para arriba, sigo en los 83, algún día baja de 83 y yo me cago en la puta, pero creo que para la semana que viene, 84 puede pillar perfectamente.